El doctor Julio Montenegro de los Abogados Defensores del Pueblo explicó que las órdenes de libertad que emiten los jueces son de ineludible cumplimiento y el sistema penitenciario está en la obligación de acatarlas. El actor ha sido arbitrario porque en todo caso contemplan nuestras normas es que las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento y se refiere a las resoluciones judiciales, es decir, no hay resoluciones administrativas y en este caso confundir las resoluciones judiciales con algunas disposiciones de ineludible administrativo del Poder Ejecutivo eso riñe con lo que es la independencia de los poderes porque una es la actuación que puede tener el Ministerio de Gobernación a través del Poder Ejecutivo para funciones específicas y no para ver si concede o no la libertad de una persona una vez que un juez que es parte del Poder Judicial la emite. El defensor de presos políticos explicó que si las autoridades penitenciarias no cumplen las órdenes de los jueces podrían incidir en un delito que se denomina prevaricato. Para comenzar hay una detención ilegal y perfectamente se puede hacer un recurso de exhibición personal porque si esta persona ya cumple los requisitos y la autoridad competente ha emitido la orden de libertad efectivamente así debe hacerse y no debe haber algún ente administrativo que diga que no porque esto no está sujeto a los criterios de un ente administrativo sino propiamente a la resolución judicial. Cuando las autoridades no cumplen con el cometido de acatar una disposición judicial están actuando contra ley expresa y si están actuando contra ley expresa pues eso de alguna manera pues incurre en lo que es el prevaricato es actuar contra lo que la ley establece. Es ir controversialmente en contra de las disposiciones porque ellos están obligados a cumplir las emanaciones que vengan del Poder Judicial y en este caso pues la sentencia de los jueces tienen ese cometido de que se cumplan por las autoridades administrativas las que solamente deben acatar no opinar sobre el criterio que tuvo la autoridad judicial. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.